¿Qué es la obra de Bacheo? Poder tener cuidado con los lugares donde se está realizando el bacheo y esperar que seque la emulsión para que no tengamos problemas en el desarrollo correcto de estas labores. En este sector del Claro vamos a estar trabajando aproximadamente 4 a 5 días y después nos vamos con un bacheo de manera temporal para algunos sectores de la ciudad de Coyhaique y también comienzan los bacheos definitivos, cierto, el proyecto definitivo con respecto al programa PMU del Subdere que van a subsanarse los primeros 60 eventos de la ciudad de Coyhaique. Eso corresponde aproximadamente al 50% de los eventos totales que se han catastrado con trabajo de las organizaciones comunitarias y de las organizaciones afines como gremios de taxi, gremios de taxi colectivo, también gremios de transporte público, escolar, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!